Chicos, estamos en un nuevo video más al canal Y estamos aquí en donde nos quedamos anteriormente en el vídeo Aquí, vale Y no sé dónde ir La verdad A ver, es que no sé si será por aquí Chicos Ese es mi dilema Que tengo esencialmente Vale, es por aquí Digo yo ¿Por qué vamos? Ok, por aquí Por ahí no, así que es por aquí Uh-huh Uh-huh A ver, no voy a disparar a los esto porque Me puede pasar esto tal vez Me puede pasar eso tal vez No Desde aquí Vale, a partir de ahora voy a disparar Es que podía Creo que podía escribirlos Pero no Creía En el mundo al revés Pero bueno Vamos a ir por aquí Por aquí Uh-huh Moreno Uh-huh A ver Tres a golpe O dos Vale Vale Eso 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 me preocupa Uh-huh Uh-huh Vale Ahí, ahí No Vale Me voy a dejar Me voy a dejar Vale No sé si se hay que Abarcar aquí O Tón de leche Se hay que ir Vale Ahora Uh-huh 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 Vale Vale, vale Ok Ok No Esto pasado Lo primero Y Tenía muchas ganas De subir más Uncharted La verdad Chicos A ver No me he dejado Por ahí Creo No No Habrá que ir Por aquí No creo Es que no Uh-huh Hay que subir Por aquí Porque No Esto No se puede pasar Por ahí Por aquí No Lo veo mucho Uh-huh A ver Ok Ahora Ahora Ya decía yo Que es imposible Que no nos deje Por aquí Uh-huh Vale Chicos Bien Bien Vamos En buen Camino No te choques Con Eso Uh-huh Vale Me preocupa mucho Eso No, no, no No te caigas Uh-huh No Es que Era demasiado cerca Chicos Para esto Tío No Vamos Vamos a basarnos Igualmente Ya sabemos Cómo se pasa No tenemos ninguna duda Así que Una duda Así que Perdón Por vocalizar mal Vamos por aquí No Si me vaya Esto Porque va Esto si te va En cualquier momento Del año Lo que me molesta Es que disparar a esto Perfecto 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 Ok Vale Por si me veíais Callada Vale El problema El problema De eso Es que Me estaba poniendo Buah Ni os conté No No es Cuento Vale Perfecto 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 Vamos aquí Vamos aquí A ver si me dejo Subir de una vez Maldita sea Por fin Sabes Es que ya Cuando me pasó Eso Anteriormente No Os creéis Lo que se siento Porque va Es como perder El tiempo Y no Quiero eso A ver Y aquí Había otro Que Destruir Cuanto Es que Vienen Muchos No Te choques Con el Otro Pero como Que Pero que No le dan Las balas Esto que es Por favor Esto es Último Esto es Último Pero porque No le da Alto juego Ahora Uff Chaval Es que No quiero ver Ningún Vidón De ellos Sabes Cabría Cuando Ya te explotan Ya es Tienes que Volver a empezar Volver a empezar El este Así que No, no, no Vale Pero que Me ha matado Que me ha matado Del amor De Dios Por fin Aparezco Porque vamos Me hubiera dado Algo Como Aparezcamos Al principio No lo quiero Imaginar Me lo quiero Decir Vale Muerto Pero que Dices Me voy a esconder Aquí Porque vamos A uno de vida Me han dejado Estaban Toquecitos Y ya Pumbas Te matan Está vivo Muerto No lo sabemos Está muerto Está muerto Vamos Ya me está Ya me está Ya Perdón Perdón No se me hablar Perdón Dar por aquí Pensaba Que no estaba Muerto Pero ya decía Yo Que como no Me disparaba Toma ya Mucho Al barril Perfecto Aquí había más enemigos Que los acabamos De matar Bien Vamos Genial Chicos Genial 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 Aquí Por aquí Avanzamos Porque vamos Como muera La alegría Que me va a dar Encima me quedo aquí Pensaba que ya No podían avanzar Es que es muy difícil De avanzar por aquí No me digas Esto va a ser imposible Yo digo O tal vez no Vamos Vamos a subir Porque vamos Tenía unas ganas De subir Un chat Que no veas Pero para morir No Que empezamos mal Un barril Un barril Un barril No me toques Buah chaval El barril Si me daba Vamos No jugaba más Un chat Buah Es que al dispararse Te da como miedo Porque piensas Que te va a dar El barril Pero no Cuando está muy cerca Muy cerca Ya ahí parece Que te vas a matar Quieres evitar Disparar Pero luego Al final Es que te mueres Me han disparado No he muerto Gracias a milagro Y luego Te matan ahí En plan Me acaba de pasar Eso Por lo menos Empezamos aquí Porque vamos Es que Da la sensación De que vas a aparecer Mucho más lejos Pero no Y menos mal Pero No sé También es un poco Cuyo caso extraño Vale Vamos allá Ok Avanzamos Vale Había uno Como con Lanzagranadas O Lo que sea Pero Nos da igual Porque tenemos Que sobrevivir Y eso es lo que me importa A mi Porque vamos A ver También lo disfruto Eso es Pero quiero Lo que más Y mínimo Es sobrevivir Que si me lleva La corriente Bueno Que si me lleva La corriente Ya ni encima Hago eso No sé Ni cómo Pero da igual Que música Más tensa Te ponen Perfecto Nos están disparando Viva Estoy en medio Del agua Que tampoco Pasa nada Y nos van a matar Venga Muerto Crack Es que Voy a morir Eh Dios mío Lo acabáis De ver Lo acabáis De ver Salta al agua Crack Es el que más Me preocupa Mucho 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 Vale chicos Vamos Por aquí Por acá ¿Qué? Al agua Al agua Al agua Al agua Lo siento chicos Mi padre A ver Por aquí Por aquí Por aquí Bien Buah Es que me molesta el agua Ahora mismo Ahora mismo Me quiero pasar Me quiero pasar ya Esto porque Me estoy cagando De miedo Porque es que Ya No sé dónde voy a aparecer Y me da miedo Y no quiero morir En el Uncharted Chicos Espero de acabar Porque vamos Estoy viendo esto Y ya me entra Ganas de bajar De la moto Vamos Venga Que te subas Te estoy diciendo Que te subas Drake Por el amor de Dios Uff Vale Voy a bajar aquí ya O dónde Porque vamos No sé dónde voy a bajar Dónde y cuándo Voy a bajar A ver Cómo me cabría Este juego Cómo me cabría Hay que ir aquí No Porque vamos Ahí Perfecto Vayamos al monasterio Y veamos lo que se cuece Santuario Mira que me he dado Por poner El título El título Santuario Santuario A ver Tengo lo Uoh Uff Mierda Aquí Aquí Uy Me encanta Pero me cojo esta Que me gusta más Y Avanzamos No queda otro Remedio Por Esto Patadita Para Por aquí Y patadita Por allá Vale Vamos a empezar Por aquí Si queréis que Sprinte No podéis Sprintar ¿Vale? Podría haber algún Matón de Eddie Delante Vamos Dejamos a esos Payasos atrás Hace siglos ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Es asqueroso! Ojalá tuviera Mi cámara Entonces ¿Qué? ¿Los españoles Pusieron trampas En la isla Para proteger Su oro? Esto no lo han hecho Los españoles Mira bien Esos pinchos Tienes Que estar De broma Es de nuestro avión Espera Esto no tiene sentido ¿Por qué Iban a poner trampas Cuando sus propios hombres Andan pululando Por toda la isla? No lo harían Algo ha estado aquí Desde que saltó la trampa Algo O alguien Espera ¿Crees que...? Oye Oye ¿Es eso? ¿Oír qué? Nada 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 en absoluto Nos están vigilando ¿Vigilando? Sí ¿Sabes qué? Probablemente No sea nada Salgamos de aquí Antes de que nos topemos Con lo que quiera Que haya estado Mordisqueando A este tipo Encima me ponen La cara El muerto ¿Sabes? Como para que lo mides Mira esto que Le he fallado Uh Uh Esta arma Ahí está Mata de un tiro Román y Navarro No andarán muy lejos Si han dejado Sus perros En la puerta Ok Poca munición Y poca broma Voy Por aquí voy a dejar este vídeo Adiós chicos